Muy buenas amigos de Youtube, antes de empezar el vídeo os quería decir que voy a hacer un directo esta noche imagino que será tarde noche allí en vuestros países, en España pues imagino que será sobre las 12 de la noche para deciros más o menos un horario y ustedes os hagáis la idea será sobre el Battle Royale para ver si con el internet de Sevilla me va bien el juego o no si no lo haré de otro juego como el Crash Royale o el Monster Legend espero que os paséis y espero también que os guste mucho este vídeo y ya sabéis que el típico like anima un montón un momento, un momento, antes de empezar rápidamente deciros que el audio se me va a escuchar muy flojo lo más seguro, si usted lo podéis subir mejor, si podéis ver el vídeo sin casquito lo agradecerían vuestros oídos no es que por ponerlo con casquito vaya se peor o no pero es que de fondo se escucha una pequeña interferencia, no sé por qué imagino que a lo mejor sería del móvil porque lo habré grabado demasiado cerca al móvil del micrófono y por eso se escucha y me da coraje porque otra vez no lo puedo volver a grabar el vídeo básicamente no porque no me acuerde que he dicho ni nada simplemente por el hecho de que no tengo ahora nada que hacer en el Monster Legend que enseñaros de fondo mientras que os estoy comentando y otra vez comentar por encima el vídeo se hace un poco extraño porque tengo un tiempo definido para lo que tengo que comentar entonces espero que sepáis perdonarme el próximo vídeo os prometo que va a estar ya todo arreglado y nada, ahora sí que os dejo ya con el vídeo espero que os guste y sepáis perdonarme por este pequeño fallo que he cometido os dejo con el vídeo muy buenas amigos de YouTube aquí va el nuevo vídeo de Monster Legend estamos ya en el episodio 134 puede ser sí claro el último creo que fue el 133 tampoco si me he confundido tampoco pasa nada y bueno lo primero de todo por fin ajustes en el multijugador en el PVP querido maestro en los últimos días hemos hecho un par de cambios en el ajuste de los trofeos y los emparejamientos del modo multijugador espero que los encontréis justos gracias por darnos tu opinión tan reiteradamente nos vemos en la liga muchísimas gracias SocialPoint por fin hacéis algo en condiciones resulta que han cambiado el PVP ahora no he hecho varios combates pero bueno para empezar han restaurado eso es otra cosa que vamos a ver ahora que voy a hablar bueno vamos al multijugador y lo primero es esto por fin ha vuelto a poner el maldito botón de actualizar muchas gracias es que antes se hacía un coñazo porque como te salís en tres rivales imposibles de atacar era muy difícil después ahora te dan copas no te dan 20 como antes que es que 20 copas es una mierda yo entiendo que me den 20 copas si lucho contra alguien que tiene 400 copas menos que yo o 300 pero que yo a veces luchaba contra gente de 4000 copas 4000 trofeos teniendo 3300 yo y me daban solo pero es que solo me daban creo que eran ¿cuántas? ¿20 copas? sí, 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 sí 20 copas siempre como mucho 21 llegaban a darme alguna vez pero ahora parece ser que no que me dan 28 copas por uno que tiene simplemente 230 copas más que yo que menos mal y otra cosa que es que los emperajermentos de verdad son justos me están tocando gente alrededor de mis copas 200 copas más arriba 200 menos que es lo más justo que debería tocar y bueno es algo que se agradece bastante ahora vamos a jugar unos cuantos combates para ver qué tal salen los dos siguientes rivales y bueno otro tema que venimos a hablar ayer salió un nuevo evento de Monster Legends salió la carrera de equipo no hicimos vídeo porque cuando ya lo hice ya mi hijo había subido su vídeo imagino que el crack el crack también haría el suyo no sé si el joker ese que está más muerto que muerte haría también vídeo pero bueno el caso mucha gente y sé que a usted igualmente os va a gustar verlo con mi voz comentado por mí y eso porque a lo mejor os gusta mi forma de comentarlo porque os gusta el vídeo etcétera da igual lo que sea pero el caso es que fue un día duro estuve cansado estuve hasta la estanta afuera y cuando llegué al piso yo ya no tenía muchas ganas físicamente de grabar un vídeo me encontraba cansado tenía ganas de descansar de cenar hasta tranquilo entonces pues no no grabé ningún vídeo no lo hice pero bueno ahora lo bueno lo veremos os puedo comentar algunas cosas porque ahora mismo estoy sin equipo ¿por qué? porque estaba en mi equipo pero resulta que ya nos sacaban ocho vueltas de ventaja creo que era el que iba primero y yo he dicho al clan esto también lo digo ahora en vídeo me he ido pero cuando acabe la carrera vuelvo esto es voy a contar una cosa que es para los haters solo los que me digáis que soy un aprovechado de la gente o de los suscriptores porque cada vez que hay cambio de cada vez que hay guerra de equipo es decir cada vez que hay carrera de equipo a lo mejor me voy del clan yo no me voy del clan obviamente quiero conseguir el monstruo y por eso me voy pero yo no me voy para llevármelo por la cara bonita yo intento participar lo máximo que puedo intento hacer todo lo máximo posible si hace falta pagar gemas yo pago porque soy una persona normal y corriente como otra cualquiera que intenta conseguir el monstruo por eso lo mejor me ido ahora del clan pero yo he dicho en el clan he dejado un mensaje de que me voy pero voy a volver es decir cuando acabe la carrera de equipo yo me voy a volver a mi antiguo clan porque ahí estaba muy cómodo la gente se portaba muy bien conmigo y bueno ya se portaron muy bien metiéndome en la antigua carrera de equipo por lo cual no los quiero fallar y me voy a meter de nuevo en el clan cuando acabe la carrera de equipo si hay algún suscriptor que tenga algún equipo y me haga un hueco pues lo agradecería ahora mismo he solicitado a dos suscriptores uno que me envió un correo por gmail en el cual decía que había hueco para mi pero antes entré y cuando yo apliqué y cuando me volví a meter al juego a la hora o a la hora y media me habían aceptado y me habían echado del equipo entonces no entiendo le he vuelto a enviar un correo a ver que es lo que pasa y también he aplicado a un equipo de suscriptores de mi web a ver si cuela y me meten y me hacen un hueco pero bueno no se igualmente si tenéis algún clan y me queréis hacer un huequillo pues agradecería bastante yo voy a participar como cualquier otra persona y bueno que es lo que hay en la carrera de equipo vamos a mostrarlo ya todos los habréis visto igualmente pero bueno para ver si hay algún pérdido de la vida nos vamos aquí a novedades semana loca no festiva tampoco esto tampoco esto tampoco 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 bueno pues no aparece hostia pues que pena no puedo enseñarlo ahora mismo desde aquí bueno el premio es un legendario de tinieblas a nivel 115 si da las 14 vueltas después también te dan uno de tipo fuego puede ser lo puedo buscar si acaso mientras que vamos echando unos combates de pvp pero vamos si no recuerdo mal creo que era eso vamos a la monster wiki mientras tanto vamos a cambiar el equipo a ver tenemos a pin diesel por cierto si me decía algún nombre así en guapo para para timereon y para montesuma se agradecería que por cierto mucho me estáis diciendo que no lleva runas individuales timereon si las lleva algunos de ustedes muchos lo argumentáis porque lo habéis visto en miivo porque miivo tiene un timereon con grupas de grupo pero es porque él tiene a otro monstruo creo que entonces a él le da igual cuál de los dos lo lleve él eligió ponerle grupales a timereon pero a mí me dijo que lo más recomendable para mi equipo era que se las pusiera de individual además algunos me habéis dicho que es mejor montesuma que se las ponga en las de velocidad pero yo no lo creo la verdad porque montesuma no tiene ninguna habilidad que te asegure el parar al adversario sin embargo timereon si además si si tienes un equipo que tiene mucho cooldown en las habilidades o todas las habilidades tienen cooldown estás parando también a esos rivales entonces yo creo que merece la pena la monster wiki creo que no aparece a ver si en team race aparece en team race te aparece como viene todo explicado pero no viene no viene el premio que hay ahora mismo no viene el premio de cuando estaba Lernean fíjate tú si ha pasado tiempo de eso pero en el caso si mañana lo puedo si estoy en un equipo mañana os cuento más o menos qué es lo que hay pero bueno imagino que todos habréis metido en el juego habréis empezado ya vuestras carreras con vuestros equipos y habréis visto lo que hay vamos a empezar a atacar a este rival tiene un voltaic ahí bastante poderoso pero lo que vamos a hacer es detención temporal en vano para que no nos ataque ahora y lo que vamos a hacer es activar las habilidades para Ragnale y para Voltaic aunque bueno daño en bucle no recorreciones activadas aunque Voltaic dudo que me llegue a atacar porque lo más seguro es que con Burrocon le metas una hostia y me lo manda a tomar por el culo porque no sé qué nivel es si es nivel 100 lo mato de una hostia es nivel 100 vale le utilizamos carga bestia es que los niveles 100 me los mato de una hostia si es nivel 105 creo o 110 no hombre no son la habilidad especial porque vamos a utilizar sed de sangre hacía tiempo ya que no me salía remolino bestial con Burrocon pues nada combate que no llevamos fácil vamos a tirarlo y por cierto he bajado un montón de copas y es porque creo que me atacan un cojón de veces pero un cojón un cojón un cojón vamos bastísimo yo no lo entiendo la verdad y es que como no estoy activo haciendo siempre todos los ataques de PvP pues me es difícil mantenerme el copa yo quiero intentar mantenerme en oro 1 aunque sea voy en oro 1 en oro 2 al menos para llegarme unas 75 gemas como mínimo intentaré obviamente luchar lo más seguro lo más seguro que los últimos días de la temporada como quedan todavía 9 días todavía no le estoy metiendo caña pero los últimos lo más seguro es que vaya a meterle un poco de caña para poder conseguir a este a uy para poder conseguir para poder conseguir a 100 gemas si es posible porque la verdad es que se agradece son un montonazo y con eso la verdad y bueno la verdad ¿por qué te haces tanto lío hablando? uy me iba a decir vaya bien que necesito esas 100 gemas para recuperar un poco porque el otro día entre unas 40 y pico que me gasten una cosa y otras cuantas que me gasten en espacios de hueco y de todo desde runa he desperdiciado muchas gemas y estoy ahora mismo con poquitas tengo 130 y pico igualmente para la carrera me viene bien porque tengo suficientes como para poder hacer algo pero bueno se agradece tener un poquito más vamos a ver si matamos aquí con buro si lo matamos de las dos hostias perfecto el no que bloquea me da igual está muerto más que muerto y lo que voy a utilizar es maldición del anciano por ejemplo en Atum en general Atum tienen que recargar los dos de todas formas se la hemos liado con las recuperaciones activadas por ejemplo en este caso es lo que he dicho el primero me atacaba básicamente porque tenía más velocidad pero si no llega a tener más velocidad con Timerion lo evito que me ataque y encima con las recuperaciones activadas por lo general muchos monstruos todas las habilidades tienen recuperaciones y no te pueden atacar por lo cual tienen que recargar energía y es por eso que lo veo muy bueno Timerion y le saco yo al menos en mi equipo más provecho teniéndolo con velocidad individual con runas de individual vamos ojo que nos noquean aquí a Burgor pero bueno no pasa nada vamos a tener un ataque con Montezuma lo malo es que debería utilizarme en NASA de Montezuma antes en media hora pero bueno lo bueno es que tenemos detención temporal de nuevo entonces no nos ataca y ahora con Burgor a ver hostia ha fallado macho nada vamos a recargar porque paso de tirar la otra habilidad que no me viene para nada oh perfecto recarga lo noqueamos no no lo hemos noqueado mierda golpes bestial lo matamos si no bien bien no ha fallado perfecto lo matamos nos llevamos el segundo combate de PvP y de ahí ahora yo al menos estoy ganando más copas porque es que antes era un cachondeo porque ganabas 60 copas además literal siempre ganabas 60 copas o 57 no había otra cifra bueno 58 59 pero vamos que es eso entre 57 y 60 copas por lo general y 60 copas te lo quitaban de dos defensas perdidas y es absurdo era muy absurdo sin embargo ahora yo acabo de ganar ya 28 y 26 son 54 copas en dos combates más las que ganes en este ya estoy ganando bastante más tenemos esto vamos a ver quien tiene más ataques 6200 vale pues vamos a la detención temporal se lo voy a utilizar este monstruo que no lo he visto nunca pero lo que es nunca 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 la serpiente esa no sé cómo se llamará ni nada pero no la he visto en mi vida no sé si es reciente no creo que sea no me suena que sea ningún monstruo reciente porque al menos del dojo no es es algo obvio y del laberinto bueno de la isla progresiva tampoco entonces me llama bastante la atención vamos a quitarnos ya este a ver si puedo con búrgora aquí meterle una hostia buena ahí estamos y lo matamos con las dos hostias lo noqueamos pero bueno no nos sirve para nada ese noqueo y lo que vamos a utilizar es maldición del anciano para ir bajándole la vida y hostia tiene posesión bloqueada eso te pasa veis por no fijarte vamos a utilizar daño en bucle porque este ya me va a atacar y como meta una hostia buena prefiero que se le devuelva al menos y así me está quitando vida pero él la está perdiendo vemos disco serpiente timereon ahí se lo devuelve perfecto no es lo mismo pero bueno hostia lo hemos noqueado matar lo podemos matar no porque se queda 5000 de vida lo que si puedo hacer es amenaza de montezuma y nos lo quitamos ya de en medio y ahora nos falta este que es un coñazo porque este tiene un huevo de vida pero bueno poquito a poco lo podemos matar vamos a utilizarse de sangre a ver si cuela y me sale alguna habilidad tocha o remolino bestial si cuela y lo matamos pero bueno matarnos más que nada bajarle la vida ha fallado tío que pena pues nada perdemos el turno vamos ahora a intentar poseerlo porque creo que este no tiene antiposesión no no ante el aturdimiento y la congelación así que perfecto recargamos con burot y enfermedad tóxica más que nada que no se empieza a recuperar vida ni nada porque este tenía una habilidad que recuerdo que era muy coñazo y se recuperaba un cojón de vida entonces cuanto menos ataque mejor vamos a utilizar esta detención temporada es que no nos va a atacar vamos la vida este como ahí estamos acertados perfecto es que no le voy a dejar que me toque ni un pelo ya pasamos uno con timereon no quiero hacer nada más vamos a ir a golpes bestiales vamos a ir ya a bajarle vida a donde duele con timereon pasamos turno otra vez bueno podría haberlo utilizado ahora que lo pienso podría haber utilizado recuperación activada pero bueno como lo tenemos con con la detención temporal que se la volvemos a volver a hacer no pasa nada no hace falta la recuperación activada que por si acaso se la había tirado es que este no me va a atacar en su puta vida vamos este no va a mover ni un pelor cabrón le hemos quitado le hemos activado las recuperaciones además de de hacerle la detención temporal y es que lo guapo de esto es que para la próxima vez que pueda volver a atacar porque veis yo ahora cargo esto lo voy a enseñar no lo voy a meter cargo cargo no debería atacarme no porque está uy espérate por defecto a lo mejor se muere no mira justo lo que iba a decir es que lo puedo tener infinitamente deteniéndolo ¿por qué? porque ya tengo otra vez detención temporal lo detengo una vez más tengo otro turno antes por lo que recargo es más también tengo este turno extra y vamos así infinitamente os lo imagináis y así no me ataca en la vida pero ojo tenemos que acabar ya el combate que se va a hacer un poco aburrido y ya estaba obviamente más que ganado simplemente era para enseñaros ese dato tan curioso que acabamos de conseguir y nos lleva un total de 81 copas esto es algo más razonable lo malo es que es que me atacan es decir yo ataco cada 6 horas y el escudo dura 3 horas por lo cual me atacan una o dos veces no sé cuántas copas me quitarán pero me van a seguir quitando bastante y se va a subir lentillo a ver registro de ataque vamos a ver la defensa hace 2 horas bueno más suelen atacar cada 5 horas más o menos sí cada 5, 3, 4 horas por lo cual en verdad no está mal coño y me están atacando porque solo tengo un monstruo si es que soy subnormal si nos vamos al equipo defensor ponemos a Lernean ponemos a Taiga por ejemplo y cambio aquí pongo a Belaval y Belaval vamos a subirle un poco la vida bueno a subirle la vida digo yo vamos a subirle del nivel vamos a subirlo hasta el 105 ya no creo que me ataquen tanto al menos en defensa normal que me estuviesen atacando y decía yo que había bajado un montón de copas en este último día y pico porque me han atacado un huevo de veces porque solo tenía un monstruo en defensa así es que soy un poco subnormal la verdad y voy a probar antes que nada a ver la otra la otra Monster Wiki la que es en español vamos a quitar la información que tengo puesta que es la de Timerion no sé por qué ah imagino que la miraría para cuando se las revivias y vamos a ver si aquí en la Monster Wiki española o de habla hispana hay información sobre la carrera de equipos parece ser que no creo ¿no? contenidos canal review legendario no no tiene pinta de que haya nada de información de momento creo es que si le doy al contenido información básica nada esto no es nada y por lo general en novedades está puesto no está puesto como último el dojo este de las narices pero bueno no lo voy a poder enseñar no pasa nada y bueno ya es hora de ir dejando el vídeo por aquí yo espero que os haya gustado si algún suscriptor me hace un hueco en su equipo lo agradecería un montón la verdad yo voy a intentar participar lo máximo posible y hacer todo lo que sea inclusive si después cuando me vaya del equipo queréis que os haga una promoción en plan del clan para que pues eso os va la gente y queréis seguir manteniendo el clan yo encantado lo haré para que esté lleno el clan y eso como si tengo que meter la cuenta de la segunda temporada y jugar más frecuentemente y bueno pues ya es hora de dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado ya sabéis que el típico like animan un montón y nos vemos en el próximo capítulo adiós